bien señores pues el día de hoy quiero hablar acerca del sobre que salió es una mejora de icono de 86 máximo o sea que 87 hacia arriba no nos dan como tal el costo de este sbc es una plantilla de 84 y una plantilla de 86 con un team of the week entre los titulares el costo está en aproximadamente 138 mil monedas si tienen las monedas y no tienen las medias no lo recomiendo si tienen las medias es muy malo con las matemáticas muy malo con las matemáticas pero me guío por números siempre son 5 10 14 15 son 18 jugadores buenos o utilizables dentro del juego de acuerdo a spartan no lo he hecho el review de todos después tenemos jugadores que son utilizables si no son tan excepcionales personas utilizables ahí con 12 y en cuestión de jugadores que son las peores que te podrían salir me parece que son 48 12 son 15 hay 187 y que se filtró pero que no debería estar ahí entonces de acuerdo a las estadísticas tienes un 40 por ciento de que te salga un jugador utilizable tienes un 29 o 30 por ciento de que te salga un jugador perdón un 40 que te salga un jugador bueno un 30 que sale un jugador utilizable y un 30 y tantos me parece 20 y tantos que te salga casi 30 es que es similar pero casi un 30 por ciento de que te salga también un jugador que no es utilizable entonces en teoría deberías de sacar un jugador bueno pero ese es el detalle si tiene las medias ahora con respecto al a qué pienso si les soy sinceros a mí en lo personal preferiría por el señor álex teyes que es un jugador que sé que voy a utilizar que sé que es un jugador que se va a mantener en la plantilla y que sé que voy a tener que es igual mismo costo 8486 que es ligeramente un poco más barato porque no te pide el team of the week que lo reduce como 10 mil monedas más o menos 10 mil 9 mil monedas entonces o incluso incluso si tienes medias puedes hacer la casi casi la mitad del señor alaba entonces obviamente ya depende de ustedes tengo algunas personas que me ayudan con el canal con lo que son los reviews que me prestan sus cuentas para hacer los reviews y por realmente no les ha tocado muy buena suerte hay otros que en youtube que les ha tocado excelentes jugadores pero sí tiene está está bien en dos días cosa curiosa vence en dos días o sea el miércoles antes de que no sé si cuando sale el team of the week entonces tomen en cuenta esa parte porque si no estoy mal informado creo que va a salir un segundo world breakers y no sé quiénes vengan ahí y no sé qué jugadores salgan yo tengo 248 42 mil monedas y si soy sinceros tengo algunas medias pero si el hecho de que él el sobrecito te salga en ciento ciento y tantas mil monedas permítanme un segundo porque soy malo 138 mil monedas puedo hacerlo por más un poquito más barato pero es el detalle si me sale algo que no no me sirve entonces yo preferiría ir por el señor de ellas pero si ya es una decisión personal mi sugerencia es no lo hagan ahorita porque ahorita todo va a estar caro esperen y ya cuando más adelante quizás un antes podrían hacerlo mañana y a lo mejor ya los precios se se han equilibrado porque si he visto cartas de que han estado subiendo no entonces pero bueno es básicamente eso y nos vemos en el siguiente